Vinyaray, para hacer sendero del barranco de Vinyaray. Estamos iniciando el sendero del barranco de Vinyaray. Partimos desde el pueblecito o barrio de Vinyaray de Soyer. Y al fondo es Soyer. ¡Gracias! Son escalones, no sé cuántos números de escalones. Tendremos que subir. ¡Gracias! Aquí nos desviamos por la izquierda y cogemos el camino del barranco de Cubre, que son 3 horas 45. Y vamos siguiendo el curso del barranco, porque el otro será para volver, que es un poco más pendiente. El camino se puede ir también por debajo. Hay que parezca. hierno se puede Вinyaray. Seleza. Plan anteriores호es. finite... El tipo de riego que tiene aquí con teja. El camino pasa por ahí al lado del refugio ese, vamos a seguir, sube que te sube, es una maravilla, es una obra extraordinaria, todo el camino, este GR221 que son no sé cuántos kilómetros, muy bien conservado, de camino de piedra seca. El agua está limpito, limpito. Gracias. 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 Casi el único tramo horizontal que nos vamos a encontrar. ¿Eh? Toda esa zona ahí. Mira. Qué preciosa. Mira tú, que de ahí debajo hemos venido, ¿eh? Sí. Abajo está suya. Mucho más abajo, sí. Desde allí abajo. Sí. 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 Está cambiando el tiempo otra vez, ¿eh? Sí. 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 Aquí ya ha cambiado el tipo de camino y se ha transformado en pista. Y se ha perdido el baichillo por ahí. Ahorita Adiós Ahorita Ahorita Navigas Ahorita Ahorita Número 2 Más que la bajada es lo mismo que la bajada. Los pies, para que no estén muy tensos. Los pies, para que no estén muy bien. Los pies, para que no estén muy bien o sin zigunos. Los pies, para que no estén muy bienes. Los pies, para que no estés nada taningu Pero no estés nada. En el Feldús. Música Entonces como no lo estamos Música 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 ¿Qué, no lo tiene? 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 ¿Qué, no lo tiene?